El Senador Enrique Burgos García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Con su anuencia, señor Presidente. Con su anuencia, distinguida Asamblea Senatorial. Saludamos con mucho respeto y aprecio al señor licenciado Juan Francisco Ili Ortiz, presidente y director general del Universal. A su muy respetable familia y a sus colaboradores. En el marco de los eventos que el Senado de la República promueve para conmemorar el centenario de nuestra Constitución, la de 1917, esta tarde hacemos y significamos acontecimientos relevantes. Y a riesgo de ser reiterativos, porque estamos en el mismo tema y lo seremos sin duda alguna. La conmemoración de un centenario está envuelta en las coyunturas y en circunstancias con las que se inauguró un tiempo nuevo. Hace casi cien años, allá en el Teatro de la República, en Querétaro, doscientos dieciséis mexicanos fueron convocados a un Congreso constituyente del que habría de surgir nuestro documento colectivo más relevante. Como lo dijera el propio Carranza, surgiría formidable y majestuosa la Constitución de 1917. Conmemorar el 5 de febrero de 2017, ya próximo, no será solamente una fecha significada dentro de nuestro calendario cívico, dentro de los días fastos de los mexicanos, no en medio de la dinámica intensa que en lo social, en lo político, en lo económico de nuestros tiempos. Se trata de exaltar no un acto individual o un hecho heroico, se trata de subrayar, de exaltar el acontecimiento producto de una voluntad colectiva, quizá el más significado como es el que un pueblo se dé a sí mismo una Constitución. A casi cien años de esa promulgación, nuestra Constitución ha sabido dar horizonte y transformaciones a los retos y desafíos que en una centuria ha vivido el pueblo mexicano y en la previsión de haber diseñado su propia reformabilidad, se transforma y cobra vigencia. Con 225 decretos y 630 reformas susceptibles de una reordenación, nuestra Constitución marca el camino de los mexicanos, tal como el mismísimo Congreso Constituyente del 17 prefiguró un Estado fuerte y al propio tiempo conciliador, el mismo que en nuestro tiempo da cabida a reivindicaciones sustanciales, pero siempre, siempre dentro de las fronteras éticas y políticas de la Nación mexicana. Reafirmamos en este marco conmemorativo del centenario la originalidad del constitucionalismo social mexicano. Originalidad y valor que no sólo se finca en la conciliación entre lo social y lo individual, sino en su audacia y nitidez, en su fidelidad que desde hace cien años se asomó al futuro para sin rupturas ni desprendimientos abrir paso a los anhelos de democracia y de justicia y reafirmar las decisiones políticas fundamentales. Si la esencia de la política es la búsqueda y la construcción de acuerdos entre la diversidad de los componentes sociales para seguir construyendo horizontes con sentido de viabilidad, hoy día nuestra Constitución se afirma como el gran basamento único para los grandes acuerdos políticos. Pero, casi en sintonía cronológica con el trayecto constitucional, resulta de gran importancia subrayar la crónica, las vivencias, los matices y las posiciones que prevalecieron entre el primero de diciembre de mil novecientos dieciséis y el cinco de febrero de mil novecientos diecisiete. Se ha dicho aquí, pero vale reiterarlo, hace casi cien años, un primero de octubre, asomaba la luz pública, el diario y el universal. En un tiempo en donde no existían los medios electrónicos, fue entonces el universal el medio que constantemente reflejó el sentir de la nación desde el seno mismo del constituyente del diecisiete. Ahí la referencia de las distintas posiciones, los renovadores entre los que destacaba Félix F. Palavicini y los radicales entre los que destacaba Francisco J. Mújica. En el debate de las ideas y del pensamiento, el universal reflejaba en sus páginas los avances más relevantes, día con día, las definiciones del artículo tercero en el horizonte de la educación, de los artículos veintisiete y el reconocimiento y reivindicación y en la propiedad originaria de los recursos de la nación. El nuevo horizonte del ciento veintitrés constitucional que retomaba para el obrero lo que había dejado pendiente la constitución de lo demoliberal del cincuenta y siete. En ese espacio de ideas y de debates, en la parte conclusiva de los trabajos del constituyente, el ingeniero Félix F. Palavicini, director de la Universal, Natividad Macías, el rector, Manuel Anaya, Alfonso Cravioto, en la comisión de redacción y estilo, con un periodista guanajuatense que se sumó a ellos, Ernesto Hidalgo, acordaron los preparativos para que fuese la Universal el que en un tiraje especial diera a conocer profusamente en su edición del cuatro de febrero, un día antes, el contenido íntegro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se firmó y protestó el treinta y uno de enero de ese año. Es decir, el pueblo de México pudo conocer un día antes de su promulgación el contenido de nuestro nuevo orden fundamental. Si me permite, señor presidente, hago una acotación por la queretanidad. En Querétaro se hizo una edición, pero fue solamente para los carteles, solamente para los carteles que correspondían a la difusión, al acto y al evento en el que se daba constancia de que existía una nueva Constitución. Pero solamente se redujo a eso, a un corte que debía el presidente municipal colocar en los lugares más representativos de la ciudad de Querétaro. Pero la difusión, la edición masiva y el conocimiento, sin duda, fue la gran tarea del universal. Vale recordar, desde la rotativa GOS y un ejército de goceadores, desde el viejo edificio Gambrinos, anunciaba en las calles de la capital mexicana la existencia y el surgimiento de un nuevo orden constitucional y al propio tiempo el nacimiento de un periodismo innovador, profesional, crítico, objetivo, que desde entonces y hasta nuestros días refleja realidades para ser el periódico de la vida nacional. Es nuestra convicción que la Constitución surgida hace casi 100 años es una Constitución viva y actuante, es raíz y es horizonte. por eso y a riesgo de ser reiterativo también hago un recuerdo del último sobreviviente de los diputados constituyentes. Tarde de recuerdos, sin duda esta, de don Jesús Romero Flores, perteneciente a esa estirpe de hombres sencillos, de sentido común, que no se envanecieron frente a su obra, pero estaban seguros de ella, de su fuerza, de su sinceridad y cito sus últimas expresiones. Decía, estamos ayunos de muchas cosas, mas ante el presente mundo confuso en nuestra Constitución encontramos una síntesis ideológica que nos permite pasar indemnes ante quienes a nombre de la justicia pretenden ahogar la libertad y a quienes a nombre de la libertad intentan perpetuar la injusticia. Sigue diciendo él, sí, llegamos tarde al siglo XX, pero por llegar transformando para mejor construir, por haber determinado popularmente objetivos, normas y métodos para edificar, por haber obtenido síntesis de ideas nos acercamos más al siglo XXI. Termina la cita. No temamos entonces al análisis ni a la discusión de nuestros problemas, ni de nuestros grandes retos. La Constitución nos señala el camino. Veámoslo con el cuidado y rigor que el tema requiere. No ignoremos el vigor de una auténtica dialéctica democrática. Concluyo, señor presidente, es congruente y de valor la persona que dice lo que piensa, pero lo es más quien escribe lo que piensa. Muchas gracias. Gracias. Esta presidencia tiene registrados dos oradores más inmediatamente después someteremos a votación el acuerdo que ha sido presentado. Se concede el uso